Si esto se modifica, quiero que sepan que estoy súper sorprendida de que son más los que se amigaron en la cuarentena y les están cantando y de que son más los que se levantan temprano. Yo lo estoy logrando ahora, pero me sigo acostando muy tarde. Eso los voy a preguntar. Bueno, no sé si soy consciente de que yo les estoy haciendo las preguntas sacándome selfies con este rostro. Ah, bueno, por lo menos no tengo las gañas. Igual estoy editando fotos. Ahora les voy a mostrar. Puedo crear la cantidad de herramientas que hay a la altura del teléfono cualquiera como para editar las fotos así. O sea, es muy zarpado. Nada, si quieren chusmear, les dejo su iPad y los invito a que suma a sus ediciones que están haciendo un challenge y los chicos van a estar compartidos. Cargar Facelab y hasta este punto he llegado en el que estoy probando a hacer mi versión extraterrestre de los hechos. Me estoy modificando la cara de manera bastante graciosa. Me agregué tetas, perdón, lo siento, y me puse un amor carísimo. Mirá. ¡Bendía, cariño! Bueno, ya van a ser las 4 de la tarde y las encuestas siguen dando que la gente Interesante este flequillo. Se acuestan antes de las 2 de la mañana y se levantan antes de las 12 del mediodía. Yo pensé que estábamos todos en la misma. Yo pensé que si nos acostábamos todos tarde, nos acostábamos todos tarde. Si comíamos todos mal, comíamos todos mal. Ahora resulta que están haciendo todas las cosas bien y se estaban haciendo los boludos. Yo la me dejaron en esta. Me dicen por cucaracha que en realidad la encuesta dice que el 59% se acuesta después de las 2. Solo quería probar cuán atentos estaban. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es un arma. Estoy muy feliz. Estoy... Es que tengo una... Tengo una notición para... ¿Por qué permití las notificaciones en Whatsapp? Ya te cuento lo que te iba a contar, Mabel. Bancame 2. Ahora sí, cariños. Yo hace dos días te dije quiero ser la piba de hashtag... Arranque mal. ¿Qué para el orto? Hace dos días que te dije yo quiero ser hashtag la piba de los sorteos. Mañana te sorteo un iPhone. El miércoles otras 40 lucas. ¡Amor! No te estaré haciendo contenido, pero que estoy consiguiendo cositas, estoy consiguiendo cositas. Amor. No te estaré haciendo contenido, pero que estoy consiguiendo cositas, 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 estoy cons